Bueno Diego, creo que ya estamos en vivo Creo que ya estamos en vivo Sí, ya estamos en vivo Bueno Tomás Voy a organizar aquí Mis ventanitas Perfecto, sí, ya veo Ya lo vi No tenemos a nadie conectado todavía La gente se quedó dormida Pronto el cambio de horario, ¿no? Sí, ya hay cuatro ahí Saludos Hola, muy buenas tardes a todos En este viernes de entrenamiento De la comunidad de Vildelón en Español Hoy traemos un entrenamiento Muy interesante también Con el siguiendo el mismo esquema De opciones Para capturar prospectos De manera organizada Y vamos a ver quién está por aquí María Judit Hola María Judit, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Quién más? Jóganos ahí en el chat Quiénes se están conectando Y de dónde se están conectando Yo voy a cambiar esto para aquí Mientras tanto Voy a poder ver las preguntas Perfecto Gabriela Regis Bienvenida Gabriela Pongan ahí Hashtag Hashtag en vivo O numeral en vivo Para saber quiénes están Conectados Aquí en directo con nosotros Y numeral Repetición Para los que se están conectando En sus casas más tarde Viendo la repetición De estos entrenamientos Mariela Castelo Cuba Bienvenida Mariela ¿Cómo estás? ¿Quién más está por aquí? Pongan ahí De dónde se están conectando Tenemos 14 personas Pero están como muy tímidos Hoy, Diego ¿Qué pasó? Yo creo que fue el cambio de horario ¿O qué? No No sé No sé No sé Uy Vladimir Menos Vladimir está enfermísimo Hermano Esta mañana hablé con él Y eso está que no puede Caray Uderney Bienvenido Patricia Loaiza Bienvenida Colombia Hashtag sin timidez Bueno Espero que todos hayan tenido Una excelente semana Llena de Exitosos negocios De nuevas creaciones De nuevas Implementaciones En la plataforma Mire que Cada vez Nos vamos enterando De cositas Que de pronto No nos habíamos dado cuenta Y que nos ayudan En gran En gran parte A desarrollar Diferentes estrategias Y formas de cómo Mejorar O automatizar Nuestros negocios ¿Quién está por aquí? Erwin Amaya Bogotá Jorge ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Jorge Pincus Alejandro Jara Ya te estaba extrañando Alejandro Oye Juan Pablo Marín No volvió a aparecer Hermanos ¿Qué pasaría Con Juan Pablo Marín Que era el primero Que estaba aquí En primera fila En En estas reuniones De los viernes Va a tocar indagar A ver qué pasó Con Juan Pablo Debe estar Implementando Todo lo que está aprendiendo De pronto Liliana Lara Bueno Bienvenidos Eh Como les decía Hoy traemos Una nueva idea Una nueva estrategia De cómo capturar Prospectos Eh Esta nueva idea Eh Nos Nos va a ayudar A no solamente Capturar los prospectos Sino de una vez A segmentarlos Eh Y para esto Vamos a usar La herramienta De quiz La nueva herramienta Que tenemos disponible En la plataforma De quizzes Al crear un quiz Ustedes pueden hacer Ciertas preguntas Eh Enfocadas A tratar de medir Cuál es la intención De su prospecto En qué está interesado Tu prospecto O cuál es la La El nivel de conocimiento Que tiene su prospecto En el ejemplo de hoy Vamos a tratar un tema De afiliados Entonces las preguntas Que desarrollamos Están enfocadas Al conocimiento De Sistema de afiliados De negocios En internet De temas De plataforma Y en base Y en base A las respuestas Que nos dé el prospecto Vamos a poder irlo Segmentando De tal manera Que al terminar De contestar el quiz Ya vamos a A poder clasificarlo Si es una persona Eh Novata O si es Un intermedio O si es Un avanzado Y dependiendo De La La categoría En la que termine Después de la puntuación Pues vamos a decidir Para dónde lo vamos a mandar Podemos mandarlo A A una lista Totalmente Diferente Una lista Para Principiantes Intermedios Y avanzados Pero también Después de contestar Las preguntas No solamente Lo vamos a poder Enviar a diferentes listas Sino También Vamos a poderlo enviar A diferentes sitios Entonces Ustedes pueden tener Digamos Tres sitios Uno para principiantes Uno para intermedios Y uno para avanzado Totalmente diferentes Con información Totalmente diferente Porque ¿Qué puede pasar? Si ustedes están promoviendo Algo Algún tipo de capacitación O entrenamiento Y resulta que Este entrenamiento Es demasiado Avanzado Y Dentro de Los prospectos Que se registraron Llega un principiante Al ver Tantas cosas Va a quedar Súper ¿Cómo se dice eso? Súper Eh Queda como perdido Como Sí Va a quedar Va a quedar perdido Porque Porque dice Uy esto es demasiado Complejo para mí De igual manera Pasa Si ustedes Hacen un entrenamiento Para principiantes Y llega una persona Con demasiado Conocimiento Y dice No Esto ya lo sé Y me salgo Y me voy Entonces Ahí estamos perdiendo La oportunidad De tener esos prospectos O esos leads ¿Por qué? Porque no Estamos enfocando Las capacitaciones A las personas Indicadas Entonces En este caso El quiz Nos va a ayudar A segmentar Esas personas Y preparar Un entrenamiento Tres entrenamientos Uno para cada nivel De personas De acuerdo A las respuestas Que han dado En este quiz Y hoy Les vamos a mostrar Un ejemplo similar Y también Les vamos a mostrar Lo sencillo Que es crear Un quiz O sea Se van a dar cuenta Que de verdad Es demasiado fácil Y es una herramienta Que la mayoría De nosotros No usamos Y digo No usamos Porque a veces Como que no le Encontramos La funcionalidad Pero después De que preparamos Este entrenamiento Esta semana Con Diego Me di cuenta Que tiene muchísimo Valor Y de verdad Que nos puede ayudar Muchísimo En cualquier tipo De negocio Entonces pues Yo voy a compartir Un segundo Mi pantalla Con ustedes Solamente Para Para recordarles Nuevamente Que dentro De la plataforma Ustedes aquí Tienen un ícono Al lado Del logo De Builderol Donde van a tener Acceso A la base De conocimientos En español Y en esta base De conocimientos Vamos a tener Las grabaciones De todos los Entrenamientos De los viernes Ustedes pueden ir Al menú De aquí arriba Entrenamientos De los viernes Y ahí van a encontrar Cada uno De los entrenamientos Con cada una De las fechas Para que ustedes Puedan saber Cuál ha sido La secuencia Que hemos llevado En todos estos Viernes Que llevamos De aquí Entonces Eso era lo que Le quería mostrar Básicamente Para las personas Que no Han participado De estas reuniones Que tengan Conocimiento Donde encontrar Los entrenamientos Anteriores Pues ya Pues no siendo más Yo le voy a dejar Ya la Voy a darle La palabra a Diego Que Diego Nos va a ayudar Mostrándonos Cómo funciona El tema De quiz Como les digo El ejercicio Que hicimos Es demasiado sencillo Y cualquier persona Lo va a poder implementar Para cualquier tipo De negocio Entonces Pues Diego Dale Dale Y comencemos El show Bueno Vamos a empezar La fiesta Entonces Algo muy importante Mientras les voy a mostrar Aquí para que ustedes Tengan en cuenta A veces Las herramientas Están Y Ahí me confirman Si están viendo La pantalla Las herramientas Están Pero No se nos ocurre Qué hacer con ellas Y por eso No se pueden perder Estos entrenamientos Porque Aquí van a A tener muchas ideas Y eso es lo que Queremos lograr hoy Al mostrarles esto Queremos lograr Que ustedes Empiecen a Imaginar Muchas ideas De cómo lo pueden hacer Porque esto Que les vamos a mostrar Rentabiliza Campañas Las personas Que están trabajando Con publicidad digital Sea con Google Ads O sea con Facebook Ads Les va a ayudar muchísimo A rentabilizar Las campañas ¿Qué quiere decir eso? Pues que Con lo mismo Que están invirtiendo Van a poder tener Mayores resultados ¿Por qué mayores resultados? Lo que vamos a ver Es lo siguiente Vamos Les voy a mostrar El recorrido total Y ya después Cómo lo vamos a Ir configurando ¿Sí? Pero a medida Que van viendo Vayan escribiendo Ahí en el chat ¿Qué se les ocurre Que se puede hacer? ¿Sí? Esto es solo un ejemplo Pero la encuesta Es muy versátil Y se pueden hacer Muchas cosas Desde la publicidad digital O desde Ya sea tráfico orgánico O tráfico pagado ¿Sí? Vamos a llevar A las personas A esta primera página Esta va a ser Nuestra landing page La página de Optin Por así decirlo Una página Que recibe A nuestros prospectos Y los lleva Un pequeño quiz ¿Sí? Un pequeño quiz Tres preguntas Hemos configurado aquí Los expertos Que trabajan En esta área Recomiendan Que sea de tres Hasta máximo cinco Preguntas Para no ir a causar De pronto incomodidad En las personas También Y en lo posible Que sean de opción De opción múltiple Que sean de a dar Un solo clic Y vayan pasando Cada una de las preguntas Por ahí Una que otra Puede ser abierta ¿Sí? En el caso De que necesitemos Información muy puntual De nuestro prospecto Pero lo recomendable Es opcional A un solo clic Y una que otra Por ahí Puede ser una Máximo dos Dejarlas abiertas Para que escriban Una respuesta particular El quiz De Builder Nos permite Las dos opciones Tanto La opción De un solo clic Como Que el usuario Puede escribir Su propia respuesta Entonces Esta encuesta Tiene tres posibles resultados Según las Respuestas Que nos den Nosotros vamos a poder Calificar al usuario En tres Secciones Un usuario Principiante Un usuario Intermedio O un usuario Avanzado Si es un usuario Principiante Ya tenemos Diseñadas Unas Páginas Especiales Para entregarle Contenido Según El perfil Del usuario Según ese perfil Entregamos contenido Entonces Por ejemplo Esta es la página De principiantes Se las muestro Aquí Para que Vean Que es lo que cambia En realidad Son páginas Muy similares Pero lo que cambia Es El titular Y claramente Va a cambiar El contenido Que coloquemos aquí Lo ideal Es que aquí Se genere Contenido Basado Basándonos En el perfil De la persona Si Esto nació Les cuento Una anécdota Acá a ustedes Porque esto Nació Con base En un experimento Que yo hice Utilizando Facebook Ads Y Yo envié Yo diseñé Un taller Precisamente Un embudo Para vender Builderall Diseñé Un taller Que era muy básico Un taller Para principiantes Y Cometí el error De probarlo Con Públicos Similares Públicos Similares Entonces Claro Facebook Me trajo Cantidad de personas A ver el taller Y me daba cuenta Que ninguno Terminaba el taller Aunque era un público Similar de Facebook Y ¿Qué era que estaba pasando? No sabía ¿Qué era que estaba pasando? La campaña Estaba funcionando Súper bien Un CTR alto Todo bien Genial La gente estaba llegando Pero no me estaban Viendo el taller Y Cuando me di cuenta Era que El taller Era muy básico Para estas personas Entonces Cuando Les envié Un email Para enviarlos A un segundo taller Que era un poco Más avanzado Se obtuvo Una respuesta Muy Muy poderosa Allí Entonces Miren Cómo la encuesta Cómo la encuesta Nos ayuda A que con una sola Inversión Supongan ustedes Que ustedes tienen Un producto digital Que puede Que está habilitado Para resolver Los problemas De usuarios Principiantes De usuarios Intermedios Y de usuarios avanzados Su producto digital Resuelve ese problema Pero Necesitamos Enfocar a las personas Según el perfil Para que Se interesen Por nuestro producto Entonces Si nuestro producto Resuelve una necesidad Puntual Para un usuario avanzado Pues para qué Hablarle de cosas básicas Llegamos De una vez A lo avanzado Y por eso Esto nos permite Hacer esto Miren Esta es la página Del principiante Cómo atraer prospectos Cada día Aunque nunca Lo hayas hecho En internet Y aquí En el webinar En mi presentación Aquí ustedes Van a colocar Un entrenamiento Que hable precisamente De eso Este es el usuario Principiante El usuario Intermedio El usuario Intermedio Está pensando En generar Tráfico Cualificado Para su negocio Entonces Aquí Le hemos colocado Este titular Y el entrenamiento Va a ser Dirigido Hacia que la persona Aprenda Este tema No que es un hosting Que es un dominio Nada de eso Sino algo ya más Puntual Para un usuario Intermedio Y finalmente Tenemos otro perfil Que es un perfil De experto Y aquí Ya le vamos a hablar De marca personal Y de autoridad Entonces Son temas Para perfiles Diferentes Que se pueden utilizar Para vender Un solo Producto Entonces Vayan escribiendo Por ahí Qué preguntas Le van saliendo También Vamos a ir En su medida Respondiendo Las que les Vaya saliendo Pero La idea es esta Con una sola encuesta Vamos a mirar Hacia dónde va El usuario Entonces vamos a hacer Una Vamos a hacer Una Una encuesta A ver Sergio es el usuario ¿No? Entonces Sergio Tienes un negocio En internet Sergio Elige una Respuesta Yo no puedo darle click A eso No Yo le doy acá Dime tú Cual eliges Yo le doy click No No Espérame Voy a aumentar El tamaño En la pantalla Voy a mostrarle Voy a abrir también acá Mailing Boss Para que ustedes sepan Porque esto se hace Por detrás Este es el Back office Pero la encuesta Conecta Mailing Boss Y conecta De una vez La La landing Entonces Acá en Mailing Boss Lo que se hizo Fue lo siguiente Se crearon Tres listas Tres listas Diferentes Para Poder llevar A los prospectos A Información Según el perfil Vamos a esperar A que cargue aquí Entonces Acá están las listas Quiz principiante Quiz intermedio Y quiz avanzado Entonces Según el resultado Van a ir llegando A cada una de estas listas Ustedes ya saben Que un usuario Estando en una lista De estas Ya lo tienen En el autorrespondedor Ustedes pueden crear Enviarles emails Ya lo tienen segmentado Pues Aprovechen eso Para Poder llegar a la venta Con cada uno De estos perfiles Bien Claro Aparte De las De las De las diferentes páginas Donde va a estar El contenido Que se le va a entregar A cada uno De estos perfiles De personas Ustedes también Deben generar Una serie De correos Electrónicos Con el que Le van a hacer Un seguimiento A cada Tipo de persona Entonces Dependiendo De la lista Que caiga Deben crear Una campaña Con diferentes Corredos Para hacerle Seguimiento A estas personas De acuerdo Al nivel En el que Quedaron Dentro del quiz Entonces Vuelve a colocar La página del quiz La página del quiz Aquí la tenemos Solo una Cuesta Ajá La número Uno La número Uno Pero quiero Iniciar Uno Listo ¿Conoces acerca Del marketing De afiliados? Por favor Elige Una No 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 Tengo idea No No Tengo idea ¿Y qué necesitas Para tener éxito Con tu negocio En internet? Por favor Elige Una opción Necesito Asesoría Y acompañamiento En el proceso En el proceso De creación De mi negocio Listo Entonces Aquí Este usuario Respondió Esa pregunta Ese quiz Y en este momento Tenemos el formulario Donde le estamos diciendo Que le vamos a Dirigir a la masterclass O al evento Para que podamos Ayudarle Entonces Vamos a colocar acá Un Vamos a colocar acá Un correo No necesita ser Listo Y acá El nombre Entonces Vamos a darle siguiente La encuesta Nos da el resultado Que es una persona Que está en Es principiante Entonces lo va a llevar A la página De principiantes Como pueden ver aquí Aquí La persona llega A un entrenamiento Y el perfil Es principiante Si vamos a Mail Inbox Vamos a actualizar esto Para que Se genere Nos debe haber Ya debemos tener Un suscriptor En la lista De principiante Porque eso fue Lo que nos Nos arrojó El quiz Entonces vamos a Voy a cerrar Estas páginas Mientras carga Estamos en la página De principiante Entonces ya tenemos Un primer usuario Aquí tenemos Quiz Principiante Ya tenemos Un suscriptor Ahí lo ven ¿Vale? Entonces Ese es como Lo que vamos a hacer Vamos a Voy a responder Otra encuesta Ya con otro perfil Diferente A ver cómo Qué pasa ¿Tienes un negocio En internet? Sí Pero no he tenido Resultados Por ejemplo ¿Conoces el marketing De afiliados? Sí Vamos a colocar Que no hemos tenido Resultados ¿Y qué necesitas Para tener Con tu negocio? Necesito Aprender Herramientas De marketing Entonces Acá Voy a colocar Un correo Y Vamos a ver Qué sucede Ya Como pueden ver Aquí ya Es un usuario El quiz califica Es un usuario Intermedio Entonces ya me llevé A una landing Distinta ¿Sí? Ya no me van a hablar De conceptos básicos Sino que ya me van a hablar De cosas más avanzadas Si vamos a mailing Voz Vamos a Actualizar Este mailing Voz Ya debemos tener Un usuario En En la lista De intermedio También Entonces ya El seguimiento Y todo eso Es algo que Cada uno Debe definir Pero Las recomendaciones Son Esta forma Les permite Con la misma inversión Rentabilizar más Porque Seguro Seguro que le llegan Personas Interesadas Interesadas en el mismo Producto De diferentes perfiles Siempre va a pasar Así Y ustedes pueden Ayudarse De esto Para llegar Un poco más Directo Y con foco A sus clientes A sus prospectos Miren aquí ya está Principante Intermedio Perfecto Así es como Luce Esto es lo que Vamos a hacer Vamos a entrar A la aplicación De quiz Y vamos a Diseñarlo Lo primero es Diseñar las páginas Donde va a estar La encuesta Y diseñar Cada una de las páginas La principal La intermedio Y la experto Donde van a llevar A los usuarios Después Crean la lista En mailing box Crean las listas Dependiendo de lo que Ustedes Vayan a trabajar En este caso Fueron estos tres perfiles Ustedes pueden trabajar Otro tipo de perfiles Crean las listas Cuando ya tengan Las páginas Y las listas Ahora sí Vamos a ir A la herramienta De quiz Complicaciones Y abrimos Nuestra herramienta De quiz Bueno ¿Cómo vamos hasta aquí? Quiero que me escriban En el chat ¿Cómo va todo? ¿Han entendido Cómo funciona esto? ¿Qué les parece? ¿Les parece Algo que puede Rentabilizar Sus inversiones En publicidad? ¿O no? Cuenten Cuenten algo No sean tímidos Como se Se han dado cuenta El proceso Es Totalmente Transparente Para la persona Que ingresa En el proceso Del embudo Pero para nosotros Es supremamente Importante Porque Ya de entrada Estamos segmentando A este tipo De personas Para mí Me parece Que es una herramienta Bastante poderosa Que se puede aplicar En cualquier Tipo de negocios Genial Entonces Vamos a Ahora sí A meternos A la parte Técnica ¿Cómo? Espérame Que Espérame un segundito Que Jorge Está preguntando ¿Cómo segmentas Con las tres preguntas? Aquí solo segmenta Con la primera No Es decir ¿Cómo afectan Las dos siguientes Preguntas? Jorge En la configuración Del quiz Dependiendo De las respuestas Que vaya dando El usuario Durante todo el quiz Se le van asignando Unos puntos Y Y Y Y En la configuración Tú defines Qué cantidad De puntos Lo va a llevar A la A la Categoría Principiante Intermedio O avanzado Entonces Todo Está dentro De la configuración Ahora Diego Nos va a mostrar Cómo se hace eso Para que te des cuenta En qué momentos Están segmentando Así es Entonces Vamos a Aquí Aquí les voy a mostrar El quiz Que construimos Aquí está Trenamiento Del viernes Pero Ese es el que ya vieron Se los voy a A mostrar Cómo diseñarlo Desde cero Vamos a darle clic Aquí donde dice Nuevo quiz Y recuerden Que tenemos Cuatro opciones Cada una de las cuatro opciones Tiene diferentes funcionalidades La que nos interesa Es esta primerita Que se llama Quiz ¿Sí? Esta es la que nos interesa Entonces Vamos a colocar aquí Y vamos a colocar Un Test Vamos a colocarle Test ¿Cuál es la particularidad De este tipo De quiz? La particularidad Es que aquí No hay Pregunta Correcta O incorrecta ¿Sí? No buscamos Decirle a una persona Si algo es Correcto O incorrecto Sino Tratamos de Recibir Información De la persona Para perfilarlo Eso es lo que se Necesita hacer Para eso sirve este quiz ¿Sí? No hay respuestas Incorrectas Hay Respuestas Que nos ayudan A segmentar Respuestas de segmentación Entonces En este En este tipo de quiz Miren que Lo primero que nos vamos a encontrar Es con la configuración Pero lo segundo Son las respuestas Aquí en este En el tipo quiz No empezamos Con las preguntas Empezamos Es con las respuestas O sea con El objetivo final De nuestro quiz Entonces lo primero Tenemos aquí Configuración Queda darle un test Ustedes le pueden poner Imágenes A todas las preguntas Pueden hacerlo Más bonito Eso Eso no lo vamos a trabajar En la parte de diseño Más vale la parte De configuración Entonces tienen Acá el título Del quiz La descripción La portada Nosotros Para el ejemplo Que hicimos No hicimos la portada Pero la portada Ustedes lo que pueden hacer Es Vamos a abrir Aquí el quiz Un momentico La portada Es como por ejemplo Que se va a encontrar La persona En ese quiz Si Pueden aquí colocar Algo como Queremos conocerte mejor Para entregarte Contenido mucho más Especializado Dale click Al botón de abajo Para responder Unas simples preguntas Y abajo le colocan Iniciar Eso sería como Una portada Vale Y después de que Le dan click A ese botón Ya entrarían A esta parte De las preguntas Eso es lo que La portada Es como el landing page Del quiz Sí Correcto Ajá Así es Entonces aquí Pueden diseñar Su portada Colocarle un título Una imagen Descripción Lo que ustedes quieran Y acá abajo Va el botoncito La portada Tiene un botón Le pueden colocar Empezar el test Comenzar Quiero iniciar Bueno Aquí le pueden cambiar Esto si desea No le vamos a colocar Una portada Entre las configuraciones Que nos permite El quiz Está en Responder Solo una vez O sea que Una persona Que escribe Un email Que se registra Con un email Al final Todos estos datos Quedan dentro del quiz Solamente lo puede responder Una sola vez Si lo quitan De aquí Puede responder Las veces que quiera Pero si lo dejamos Activado Que es nuestra intención Solamente Lo podrá responder Una vez Y ya Y este Mostrar opciones Para compartir Es porque al final Se pueden compartir Los resultados Del quiz En Facebook En Twitter En diferentes redes sociales Para esta estrategia Lo dejamos apagado No nos interesa Que la persona Difunda sus resultados Y tampoco Las preguntas Son para que La persona Reciba esa respuesta Las preguntas Son para nosotros Para poderlo perfilar No nos interesa Que compartan resultados Ni tampoco Nos interesa Mandarle las respuestas Del quiz A su email Necesitamos Es La información Para poderlo segmentar En uno de nuestros Tres perfiles Esto lo dejamos activado Y esto lo desactivamos Y esto es algo Muy interesante Porque Esta fue una actualización Del quiz Aquí Nosotros podemos Elegir Si todas Las personas Que responden el quiz Van a una misma lista De mailing boss O Si queremos Que vayan A diferentes listas Entonces Aquí si lo vamos A dejar activado Porque Según la respuesta Que nos dé el quiz Nosotros vamos A llevar al usuario A una lista U otra Porque le queremos Hacer seguimiento Independiente A cada perfil Entonces En ese caso Si vamos a dejar Esta opción Activada Yo hago un paréntesis Ahí en esa opción Se está viendo Ese texto En inglés Pero Ya se hizo El cambio Y debe estar En un par de horas Viendo ese reflejado Esas frases En español Ok Perfecto Vamos a ver En guardar Ya se guardó La parte De configuración Inicial Ahora vamos A la respuesta Y aquí Es donde vamos A responder La La pregunta Que hizo Jorge Jorge ¿Cierto? Sí Jorge 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 Exacto Entonces Primero Elegimos El destino Del usuario ¿Cuál va a ser El destino Del usuario? Entonces Acá Tenemos Varias opciones Tenemos Mostrarle Una página Dentro de la misma Encuesta O Redireccionarlo A una página Que nosotros Queramos En este caso Nosotros Lo vamos a Redireccionar A diferentes Páginas Con contenido Que son Cada una De las que tenemos acá Principiante Intermedio O experto Bien Entonces Por eso es necesario Crear las páginas Antes de empezar Con la encuesta Lo redireccionamos Aquí Colocamos El nombre O sea Necesitamos Identificar Esta respuesta Entonces ¿Cuál es? ¿Cómo lo vamos a identificar? Para después Empezar a darles El porcentaje A cada pregunta Entonces Aquí le vamos a colocar Por ejemplo Esta va a ser Esta va a ser La respuesta Para el principiante El principiante Va a llegar aquí Y aquí se va a tomar Esta acción Que vamos a determinar Ahora ¿Hacia dónde Lo vamos a redireccionar? Hacia Lo puedes redireccionar Cualquier url O lo puedes redireccionar A una página Que ya tengas Creada en Chita Ese es Nuestro caso Le colocamos aquí Le damos clic A este botón Elegimos El sitio Primero se nos pide El sitio El sitio Se llama Encuesta Y después de elegir El sitio Se nos va a elegir Nos solicita La página De ese sitio Entonces aquí Vamos a colocarle Página Principiante Damos clic En ok Ya está La respuesta Ya está configurada Y acá abajo Vamos a seleccionar La lista De mailing boss Para esta respuesta Entonces Vamos a darle clic A Esta es la primera Aquí no se alcanza A ver todo el texto Pero Esta es la que dice Principiante Listo Entonces Acá En título De mailing boss Este título Es Lo que va a aparecer Al final De la encuesta Encima del formulario ¿Cuál es la recomendación Para este tipo De estrategia? La idea Es Que Al final Vamos a A ver si Nos devolvemos Acá La idea Es que al final Sin importar El resultado De la encuesta El formulario Del final Diga exactamente Lo mismo ¿Sí? En este caso Gracias por responder Y el mismo Copy De acá Porque En cara Al usuario El usuario No necesita Saber si se va A ir para una Otra U otra Landing El usuario Va a Llegar siempre A este mismo Resultado Entonces Vamos a colocar Este mismo Título Acá Y Y la descripción Es la parte De acá abajo Donde está Aquí Es esta La vamos a Colocar Acá Abajo Ustedes le pueden Dar formato A esto Le pueden Colocar Negrilla Cursiva Bueno Tienen algo Diferentes Formas Incluso Aquí tienen También Para colocarle Enlaces Si desean Cargar una Imagen Lo pueden Hacer Listo Vamos a darle Click En guardar Ya quedó Nuestra Primera Respuesta La respuesta Para el Principiante Aquí la Tiene Vamos a agregar Ahora sí La segunda Respuesta Que es la Respuesta Para el Usuario Intermedio Voy a Hacer esta Ya un Poco Más Rápido Porque Ya Ya Hemos Ya sabemos Cómo Configurarlo Esto va Para La Segunda Quiz Y Vamos a Colocar El Mismo Texto Bueno Cómo Vamos Hasta Ahí Como Se Pueden Dar Cuenta El Procedimiento Es Muy Sencillo Y Como Nos Mostró Diego Al Principio O Nos Explicó Diego Al Principio Particularmente Este Tipo De Quiz Se Configuran De Atrás Hacia Adelante Primero Las Respuestas A El Cierre A dónde Va Llegar El Usuario Después Las Respuestas Y Después Las Preguntas Entonces Y son Procedimientos Muy Sencillos Como Todas Las Aplicaciones Que Tenemos En Binderol Las Últimas Interfaces Que Se Han Desarrollado Para Las Aplicaciones Son Bastante Amigables Y Son Muy Fáciles De Entender Si Se Dan Cuenta Diego Está Configurando Esto De Una Forma Muy Rápida Muy Sencilla Siguiendo Simplemente Un Paso A Paso Una Secuencia De Pasos Para Poder Completar Todo Lo Que Se Necesita Para Tener El Quiz Listo Y Funcionando Listo Una vez Tenemos Las Respuestas Ya Pasamos Ahora Si A Las Preguntas Si Y Aquí Las Preguntas Tienen Una Configuración Un Poco Especial Vamos A Tomar La Primera Pregunta Vamos A Devolvernos Vamos A Colocar Por Por Esta Pregunta Vamos Aquí A La Encuesta Y Vamos A Agregar Una Pregunta La El Texto Principal Pues Lo Colocamos Aquí Si Este es El Que Va Aparecer Grande Como Lo Podemos Ver Acá En Azul Y El De Abajo La Descripción Es Este Normalmente Esa Ese Campo Se Utiliza Para Indicarle Cómo Debe Responder La Persona Entonces Le damos Click A Esta Copiamos Esta Parte Y Eso Lo Copiamos Aquí En Descripción De La Pregunta Y Acá Este Este Tipo De Encuesta Nos Permite Dos Nos Permite Dos Tipos De Respuesta Por Así Decirlo Una Es Que Le dan Un Solo Click Si Son Aquí Por Ejemplo Le doy Un Click Y Ya Me Cambia A La Siguiente Pregunta Y La Otra Que Esto También Fue Una Actualización Esto No Se Había No Se Había Puesto Antes Es Esta Opción De Aquí Que Nos Permite Que Las Personas Puedan Escribir El Texto Si Son Preguntas Cuando Se Abre Un Campo De Texto Y Las Personas Pueden Responder Cualquier Cosa Allí Entonces Esta Opción No Estaba Antes Ahora Ya La Podemos Encontrar Acá Listo Esta Opción Esta Opción De Aquí Es Para Ordenar Las Preguntas De Forma Aleatoria Cada Vez Que Un Usuario Ingresa Se Van A Poner En Diferente Posición Y Esta Opción De Acá Se Habilita En El Caso De Que Ustedes Quieran Que La Persona Elija Hasta Más De Una Opción Si Son Más Respuestas Pues El Usuario Va Poder Elegir Más Opciones Y Después Darle En Siguiente Para Continuar En Nuestro Ejemplo No Necesitamos Ninguna De Estas Vamos A Dejar Una Sola Opción Aquí Vamos A Colocar La Respuesta Entonces La Si La Respuesta Entonces Vamos A Colocar No Pero Quiero Iniciar Uno Esa Será Nuestra Primera Opción No Pero Quiero Iniciar Uno Y Acá Al lado Ustedes Van A Ver Que Aparece Relacionar Con Aquí Es Donde Yo Voy A Empezar Le A Dar El Puntaje A Esta Pregunta Si Aquí Es Donde El Quiz Empieza A Mirar Según Las Respuestas Va Asignándole Puntajes A Cada Respuesta Que Ya Hemos Determinado Aquí Nos Aparecen Las Respuestas Principiante Intermedio Y Experto Que Son Las Que Colocamos Acá Si Entonces Si El Usuario Elige Esta Opción Que Porcentaje Le Voy A Dar A Cada Una De Estas Esto Es Importante Entenderlo Porque Una Pregunta Le Puede Dar Puntaje A Las Tres Respuestas A Una Respuesta O A Dos Respuestas Eso Eso Depende De La Forma En Que Tú Diseñas El Quiz En Nuestro Caso Por Ejemplo Esta Opción Es Para Un Principiante Yo Le Puedo Dar El 100% Al Principiante Si Pero Si Fue Otro Diseño Del Quiz Yo Podría Decir Bueno Si Responden Esa Si Responden Esa Opción Le Puedo Dar Un 50% Al Principiante Le Puedo Dar Un 20% Al Intermedio Y Un 10% Al Experto Así En El Caso De Que Quisiera Tener Bueno Que Fue Un Quiz Un Poco Más Complejo Esta Es Posible Y Se Los Explico Pues Para Que Lo Tengan En Cuento Que Tienen Muchas Más Posibilidades En Nuestro Caso Simplemente Esta Respuesta Apunta Hacia Un Solo Perfil Que Es Principiante Y Los Demás Perfiles Van A Quedar En Ceros Agregamos Una Siguiente Opción La Siguiente Opción Es Si Pero No He Tenido Resultados Vamos Aquí Si Pero No He Tenido Resultados Y Esta Opción La Vamos A Delivar Hacia Un Usuario Intermedio Vamos A Colocar La Tercera Opción Si Quiero Llevar Quiero Llevarlo A Un Siguiente Nivel La Colocamos Acá Si Quiero Llevarlo A Un Siguiente Nivel Y Esta Opción La Vamos A Relacionar Con El Perfil Del Experto Si Aquí Es Donde Dirigimos A Las Personas Hacia Una Respuesta O U Otra Después De Que Ya Tengamos Esta Primera Pregunta Damos Click En Guardar Ya Está Lista Aquí La Tenemos Podemos Ir Con La Siguiente Y Así Sucesivamente Con Las Demás Aquí hay algo a tener en cuenta Esto lo sé por las diferentes pruebas que he hecho a la encuesta Bueno Si Si Llegase a ver Un empate Si Al final de las preguntas Si Llegase a ver un empate Gana Gana La Respuesta A ver si Si me puedo explicar bien Gana la respuesta que haya obtenido El puntaje En Más Preguntas Si Entonces Supongamos 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 que Una respuesta obtuvo un punto en la primera pregunta Un punto en la segunda pregunta y un punto en la tercera pregunta Y Esto tengan en cuenta eso Y Si es un empate Eso lo probé ayer con este De esta forma Con esta misma encuesta Si es un empate Si uno Si uno escoge por ejemplo En la primera pregunta Escoge El primer resultado En la segunda El segundo Y la tercera El tercero Que daría un empate Entre todas En una sola pregunta Entre todas Le da la prioridad A la primera respuesta Para que lo tengan en cuenta Listo Vamos Seguimos acá Vamos a diseñar La Otra pregunta Me dicen si Entender ¿Quiénes De los que están aquí Ya habían Intentado Usar el quiz Antes Para Implementar Alguna estrategia Que tuvieran en mente Bueno Ahí en el chat Quienes habían usado El quiz Si pudieron Usarlo Si lograron Configurarlo Si lograron Sacar su estrategia Adelante O si definitivamente Vieron que no No era su La opción Para lo que estaban Pensando hacer Escríbanos ahí Quienes lo han hecho Y quienes Lo Lo han intentado Quienes tuvieron éxito Usando Esta estrategia Del quiz Carlos nos dice Que lo ha usado Mariela También lo ha usado Erwin También lo ha usado Dice que de manera Sencilla Uderney Uderney También lo ha usado Dice que resultados Cien por ciento Bien Felicitaciones A todos ustedes Luis Torres Dice que nunca Se le ha ocurrido La idea De estos entrenamientos Es darles a ustedes Más ideas Para que puedan Sacarle El mayor provecho A todas las herramientas E integraciones De la plataforma Alejandro Dice que Está Muy poderoso Guillermo Guillermo Dice que la usó Calificando Por porcentajes Y que es Muy buena La reacción De la gente Está bien Carmela No la ha usado Te invito A que la uses Revisa Este Este entrenamiento El paso a paso Que está haciendo Diego Para que puedas Sacar tu primer Quiz adelante María Judit También Lo ha usado Bien Jorge Nos dice Que sí Que mucho mejor Un quiz Como landing page Y Hugo También nos dice Que no Lo había usado Antes Pero bueno Aquí hay una opción Muy buena El ejemplo Es muy práctico Para temas De afiliado Para temas De red De mercadeo Para cualquier Nicho Es demasiado Práctico Pónganlo En práctica Ustedes mismos Entren Hagan El ejemplo El ensayo De hacerlo Así sea Modo de prueba Pero Les aseguro Que después De hacerlo Por primera vez Le van a encontrar Su utilidad Para que puedan Sacarle El 100% De provecho A esta Súper herramienta Que tenemos ahí No y tengan En cuenta También Los productos Que se banean En Facebook Pruébenlo Pruébenlo Deberían Ah Esa es la otra Continúa Continúa Deben Debe Recuerden Recuerden que Hay productos Que Facebook Penaliza mucho No le gustan Simplemente Que se Se promuevan En su plataforma Pero cuando Una persona Llega A una Landing Como esta A una encuesta Aquí faltaría Añadir el Disclaimer De Facebook Pero Pues es una Landing Común y Corriente Con botones Que dirigen A un sitio Común y Corriente Entonces Aquí en esta Encuesta Se pueden Colocar Preguntas Filtro Y Ya al final En la Landing A la que Se redirecciona Facebook Digamos Que es Mucho más Probable Que no Te la Baneen Porque se Encuentra Con Preguntas Que no Están Hablando Directamente Al dolor De la Persona Son Preguntas Simplemente Que son Más Amigables Y Ya en La Landing Ya se Puede Colocar Algo Mucho Más Específico Que le Hable Más Directamente Al dolor Del cliente Que es Lo que A veces A Facebook No le Gusta Entonces También Lo pueden Utilizar Para Evitar Algunos Paneos De parte De la Plataforma Ayuda Mucho También Para eso Recuerde Que aquí Jorge Nos da También Una idea Muy Válida Y es Trabajar Con Una Sola Lista Y Al caer En esas En esas Diferentes Páginas Agregarle Un tag A esa Persona Y ya Pues Dependiendo Del tag Que tenga Esta Gente Se Realizan Las Diferentes Automatizaciones Dentro De Mail In Boss Para Enviarle El Contenido Que se Requiera En Las Campañas De Correo También Muy Válida Se Puede Hacer De esa manera También Perfecto Jorge Sí Se Podría Utilizar El CRM Aquí También Pensando En Lo Que Nos Dice Jorge Según La landing Ponerle Un tag Y Como Ya Está En Mail In Boss Podría Funcionar Sí Es Que Eso Es Algo Interesante Recuerden Que Las Herramientas De Builder Están Ahí Para Que Las Usemos Todos Y Porque No Cuando Se Empiezan A Pensar En Estrategias Esto Ayuda Muchísimo Miren Otra Forma Que Pueden Utilizar Esta Encuesta Ustedes Pueden Utilizar Esta Encuesta Para Llevarlos A Las Personas A Un Mini Lanzamiento Y Con Toda La Información Que Pueden Recabar En Esta Encuesta Ustedes Pueden En El Webinar De Venta En Los Mini Lanzamientos Siempre Hay Un Webinar De Venta Ustedes Pueden Tomar La Información Porque Es Que Miren Que El Quiz Aquí Ya Terminamos Las Preguntas Pero Vamos A ver Este Panel De Acá El Quiz nos Da Información Muy Valiosa Aquí Le Podemos Miren Miren El Porcentaje Empieza A dar El Porcentaje De Las Personas Que Respondieron Esta Que Respondieron Esta Esta Data Esta Data Que Nos Dan Las Personas Miren Acá Nos Las Pone Por Contacto Pero Esta Data Que Tenemos Aquí Nos Sirve A Nosotros Para Organizar Un Webinar De Venta Mucho Más Directo Y Mucho Más Efectivo Porque Ya Sabemos Qué Es Llegar Para Que La Persona Al Final Diga Uy Es Como Si Me Estuvieran Hablando A Mi Problema Es Que Esto Es Lo Que Yo Necesito Entonces Los Webinars Se Vuelven Mucho Más Efectivos Y El Cierre Es Mucho Más Preciso Cuando Sabemos Los Dolores De Las Personas Entonces Se Puede Utilizar Para Saber De Qué Va Qué Lo Necesitan Las Personas Y En Un Webinar De Venta Atender Esas Preguntas Bien Mientras Siguen Llegando Las Preguntas Ya Aquí Ya Estamos Terminando Nuestro Test Nuestro Quiz Ya Nos Queda Nomás La Parte De Email Ya Hicimos Las Tres Preguntas Nos Queda La Parte De Email De Configuración Para Nuestro Propósito No Necesitamos Activar Ninguna De Estas Tres Pero Aquí Existe La Posibilidad De Enviar Un Email Por Cada Respuesta Ahí Está También Existe La Posibilidad De Enviar Una Notificación Por Email A ver Aquí Dice Recibe Una Copia Del Resultado Al Presente Al Email Que Se Le Está Enviando Cuando Termina Recibe Una Copia Y Acá Ya Es El Resultado Del Quiz Y Nosotros Vamos A Enviarle Ese Resultado Al Cliente Pues Podemos Utilizar Esta Opción Esta Opción Puede Ser Muy Útil Por Ejemplo Para Esos Tests De Personalidad O Esos Quizzes Que Las Personas Ingresan Porque Quieren Saber Si Son Bueno De Qué Tipo De Personalidad Tienen Bueno Hay Muchos Quizzes De Esos Que Sirven Para Captar Prospectos Entonces Ese Resultado Si Que Le Interesa Al Usuario Entonces Esta Opción Se Utiliza Para Eso Y Finalmente Tenemos La Parte De Estilo Ya Aquí Ya Se Manejan Colores Se Maneja Orden De La Encuesta Aquí Por Ejemplo Podemos Manejar Que Esto Se Vea Vamos A Mirar Texto Y Columnas A Ver Vamos A darle Clic Aquí Al Guardar Ahí Está Si Entonces Nos Cambia El Orden De Como Se Nos Muestra La Encuesta Si Eso Lo Podemos Cambiar Acá Cambiar Los Colores Que Se Adapten Más Como Al Diseño De La Página Yo Les Recomiendo Aunque No Es Obligatorio Porque La Encuesta Misma Cuando Nosotros La Publicamos Nos Da Un Enlace Un Enlace Directo Que Podemos Utilizar Pero Siempre Es Recomendable Que La Incrustemos Dentro De Una Página De Cheetah Para Que Tengamos El Dominio Personalizado Si Porque Aquí Por Ejemplo La Guardamos Y Lo Único Que Nos Queda Hacer Una Vez Ya La Diseñemos A Nivel De Estilo Ya Lo Que Podemos Hacer Es Lo Que Nos Queda Es Publicarla Publicarla Es Darle Clic A Este Botoncito De Acá Arriba Y Darle Clic A Publicar Entonces Miren Que Nos Genera Un Enlace Directo Que Si Nosotros Damos Clic A Ese Enlace Nos Lleva Directo Acá Que Yo Puedo Poner Ese Enlace En Una Publicación De Facebook Probablemente Si Pero Mira Ese Mira Mira El Dominio Que Nos Se Se Nos Agrega Entonces Lo Mejor En Este Sentido Es Incrustarla En Una Página De Chita Porque No Es Lo Mismo Ver Esta Página Así A Ver Esta Página Por Ejemplo Se Ve Un Poco Más Elegante Si Se Tiene Un Poco Más De Estilo Y Además Tiene Coherencia Con La Página Destino Que La Página Destino Tenga Los Mismos Colores Tenga El Mismo Diseño Entonces Lo Recomendable Es Tomar Una Página De Chita Donde Tengamos Un Dominio Conectado Allí Y Ahí La Incrustamos Con El Elemento Iframe Y Listo Creo Que Aquí Vamos A Ya La Podemos Probar Vamos A Colocar Por Ejemplo El Nivel De Experto Gracias Por Responder Vamos A Colocar Aquí Otro Correo Y Bueno Creo Que Mientras Se Ejecuta Acá Tenemos Alguna Otra Pregunta Ahí Ya Nos Dio Resultado Experto Preguntas La Verdad Hay Mucha Gente Que Ya Está Usando La Aplicación Y Eso Realmente Es Muy Interesante Porque Se Ve Que Hay Gente Que Está Haciendo Muy Buenas Cosas Y Muy Buenos Desarrollos Dentro De La Plataforma La Idea De Este Entrenamiento Era Nuevamente Darles A Ustedes Una Presentarles A Ustedes Una Opción Más Particularmente Esta Opción Nos Permite Aparte De Capturarlos Segmentarlos Saber Quién Es La Persona Que Está Llegando A Mil And Entregarle La Información Correcta A La Persona Correcta Eso Yo Creo Que Es Lo Más Importante Como Lo Decía Alguien Ahí Creo Que Era Erwin Se Puede Filtrar Muchísimo A Los Prospectos Que Van Llegando Y Al Final Trabajar Con Los Realmente Interesados Entonces Los Invito A Que Usen Esta Excelente Herramienta Que Está Dentro De Y Que Planeen Sus Estrategias Recuerden Crear Siempre Entre Tres Y Cinco Preguntas Máximo Ser Tener Unas Preguntas Muy Claras Y Unas Respuestas También Muy Claras De Acuerdo Al Objetivo De Su Quiz Recuerden Que Si Si bien Es Cierto Están Tratando Sacar La Respecto La Idea Es Que Esa Información Les Sirva A Ustedes Para La Parte De Venta Para Segmentar Para Poder Entregar La Información Que Desean Entregarle A Cada Una De Estas Personas Que Se Registran Aquí Se Está Moviendo Este Chat Y Miramos A Ver Qué Erwin Nuevamente Nos Comenta Que Nos Sirve Para Los Que Hacemos Facebook Ads Publicidad En Facebook Normalmente Facebook Es Muy Sensible Con Los Destinos De Nuestros Anuncios Y En Muchas Ocasiones En Algoritmos De Facebook Suspende Los Anuncios Esa Es Otra Otra De Las Cosas Que Pasan Para Cuando Se Hacen Campañas De Publicidad En Facebook Los Quizzes Son Perfectos Para Esto ¿Por qué? Porque Me Está Haciendo Una Una Serie De Saltos Dentro De Todo El Proceso Y No Sé Exactamente En Este Momento En Cuántos Saltos De Estos Está Midiendo El Algoritmo De Facebook Pero Hasta Donde Yo Sabía Llegaba Hasta El Máximo Al Tercero Entonces Esto Nos Va A Ayudar Muchísimo A Que Facebook No Nos Bloque Nuestros Anuncios Que Estamos Corriendo Dentro De Lo Máximo Como Todo Lo De Builder All Totalmente Cierto Y La Gente Hemos Despejado Muchas Dudas Al Respecto Como Se Dieron Cuenta Nuevamente Les Digo Es Súper Sencillo De Configurar Así Que Revisen Nuevamente Este Video En Entrenamiento Yo Creo Que Esta Misma Tarde Podría Estar Montado Dentro De Dentro De La Base De Conocimiento Si No Aquí Dentro Del Grupo Siempre Quedan Grabados Todos Los Videos Tienes Algo Más Que Decir Diego No Que Que Lo Aprovechen Incluso Recuerden Que Builder Es Todo Un Ecosistema Todo Un Ecosistema Y Esto Es Una Sola Parte De Acceso A Un Ecosistema Recuerden Que Las Personas Son Más Dadas Y Esto Debe Tener Alguna Razón Científica Pero Las Personas Después De Responder Una Encuesta Dejan Sus Datos Con Más Facilidad Que Si Son Dirigidos A Una Landing Directamente Con El Formulario Porque No Lo Sabemos Pero Las Personas Responden Las Preguntas Y Al Final Es Más Fácil Que Dejen Los Datos Que Si Llegan Con Toda La Información Y Ahí Está El Formulario Allí Son Estadísticas Que Hay En Internet Y También Nos Ayuda Muchísimo Para Utilizar Esta Herramienta Pero Esto Es Una Entrada Nomás A Todo Un Ecosistema Que Se Crea Con Builder All CRM Mail Inbox El Whatsapp Todo Lo Que Tiene Disponible Para Construir Tu Ecosistema Es Que No Hay Forma De Que Se Escapen Los Leads Si Hacemos Una Buena Estrategia De Marketing Y Utilizamos Muchas De Las Herramientas Que Trabajar Con Builderall Con Toda La Plataforma Es La Integración Que Hay Entre Todas Las Herramientas Eso Es Algo Muy Poderoso Poder Combinar Las Diferentes Funcionalidades Que Encontramos En Cada Una De Las Herramientas Para Lograr Obtener Un Éxito Con Cualquier Estrategia Que Tengamos También Se Me Olvidaba Diego Comentó Que Ustedes Con Estas Preguntas También Pueden Obtener Información Muy Valiosa Para El Momento De Dar La Charla Ya Sea En Un Webinar O En Una Presentación Conozcan Más Lo Que La Gente Está Buscando Cuál Es El Problema Que Tiene Que Es Lo Que Realmente Lo Mueve A Estar En Ese Webinar En Esa Presentación Y Con Ese Resultado Esas Estadísticas Que Nos Deja La Herramienta De Quiz Podemos Manejar Nuestra Reunión De Una Mejor Manera Yo Creo Que Yo Creo Que Ya Eso Es Todo Por Hoy Muchas Gracias A Ustedes Por Estar Aquí Cada Viernes Viendo Lo Que Tenemos Para Mostrarles Muchas Gracias Por Estar Aquí Siempre Trabajando Con Viderol Trabajando Sus Estrategias Sus Negocios Creciendo Sus Negocios Teniendo Éxito Con La Plataforma Gracias Diego Por Acompañarnos El Día De Hoy Bueno Y Toda La Semana Que Estuvimos Trabajando En Las Ideas Y En Todo Lo Que Queríamos Desarrollar Para Traer El Día De Hoy Y Nuevamente Les Digo Que El Próximo Viernes Traeremos Otra Nueva Estrategia Con Alguna Otra Herramienta O Alguna Nueva Integración Que Se Nos Ocurra Durante El Transcurso De La Semana Entrante Diego A todos Muchas Gracias A ustedes Saludos Que Tengan Un Excelente Fin De Semana Un Abrazo Para Todos Cuídense Mucho Chao Chao